Que momento el amor Támame, chichuena Támame, támame, támame Este ya tengo un maldito para la voz Y ese sí, sí, sí Lilo, la, 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 la Lilo, la, la, la Que tal, te disto por mi alma Y ese sí, 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 sí Lilo, la, 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 la Lilo, la, 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 la Lilo, la, 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 la Tama'n'e, tama'n'e, tama'n'e Este antepa no me rique para Esa es la sede Tama'n'e, tama'n'e Tama'n'e, tama'n'e Tama'n'e, tama'n'e Tama'n'e, tama'n'e Tama'n'e, tama'n'e